La Dirección de Salud Animal y Control Antirrábico aplicará gratuitamente el baño de perros con medicamento contra las garrapatas de las 10 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones del Centro Antirrábico el próximo sábado 9 de junio, informó el titular de esta dependencia municipal Alejandro Íñigo Gelay. Que viene muy duro el calor, que hay que empezar a cuidar a los perros de otra manera, hay que ponerles sombra, hay que tenerles agua a libre acceso las 24 horas del día, no hay que dejarlos vagar a la calle, aparte en estos momentos estamos teniendo problemas con la población de garrapatas, en estos últimos 10 días ha repuntado un poco, entonces es hora de ponernos las pilas, no de preocuparnos sino de ocuparnos en la solución y la solución está en la prevención, ¿cuál es la prevención? Son baños y es cuidado, cuidado de las mascotas, por nuestra parte en el Centro de Salud Animal a partir del día sábado durante dos semanas vamos a tener una jornada intensiva de baños para quitarle las garrapatas a los perros, hay que tener en cuenta que los baños no es lo único que necesita un perro para estar libre de garrapata, debemos tener fumigadas las casas, hay que recordar que el problema de las garrapatas no es el perro, pero el problema de las garrapatas es el lugar donde vivimos, las garrapatas son parte de la ciudad, es parte del ecosistema por decirlo de alguna manera y las debemos de controlar, cada quien tendrá o cada médico tendrá su tablita, nosotros recomendamos que asistan o lleven a su perrito al médico veterinario que tengan de cabecera, pero pueden ir con nosotros como se los digo al Centro de Salud Animal a partir del sábado, vamos a estar llevando a cabo estos baños, estas jornadas de baños y vamos a aplicar la vacuna de la rabia de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de lunes a viernes vamos a estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entonces pues los invitamos a que participen y a que cuiden a sus animalitos. El funcionario municipal mencionó que a partir del 9 de junio hasta el próximo mes de septiembre estará brindándose el baño de perros con medicamento contra las garrapatas, por lo que dijo que el horario entre semanas será de las 8 de la mañana a 2 de la tarde y reiteró que los sábados es de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para Unirradio Noticias.com, Alan Rubio.